Vamos a escuchar al viento, hasta acá en el sol los sueños y a centrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza una corpulida para cantar esta Navidad. Cuando tienes cansado, está el latido de mi corazón, y a la vela hay gente, el alicio más feroz. Sobre la derrota, el aliento de mi voz, cruzando al mar, esta canción. Vamos a escuchar al viento, hasta acá en el sol los sueños y a centrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza una corpulida para cantar esta Navidad. Vamos a escuchar al viento, hasta acá en el sol, hasta acá en el sol, hasta acá en el sol. Vamos a escuchar al viento, hasta acá en el sol los sueños y a centrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza una corpulida para cantar esta Navidad. Vamos a escuchar al viento, hasta acá en el sol los sueños y a centrar algo nuevo. La libertad, sobre los derechos, en las ansias de volar, por un rincón de soledad. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol los sueños y a sembrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza una oportunidad para cantar esta Navidad. Vamos a escuchar al viento. A sacar al sol los sueños y a sembrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza una oportunidad para cantar esta Navidad. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol los sueños y a sembrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza una oportunidad para cantar esta Navidad. Gracias. 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 Gracias.